Vamos a hablar también de la situación política de la Argentina, digo esto porque estamos en un año electoral, si es Cristina, es Macri, también estás involucrado en todo esto. No, Cristina no existe. Políticamente estás involucrado también, vivís en Argentina, ahora bueno, año electoral en Argentina, es Cristina, es Macri, Macri, Cristina, y antes de la pausa dijiste Cristina no existe, dijiste algo por el estilo, dijiste. Claro, Macri es el mejor, nosotros somos paraguayos, recuerden ustedes cuando Cristina Kirchner estuvo en el gobierno, fue enemiga número uno para ella, Paraguay, nos bloquearon, su aliado era Lugo, ¿ok? Maduro. Maduro, Chávez, Chávez, cuando nosotros te veía Chávez. Obviamente Chávez y también Correa, pero yo no me olvido que Correa, presidente de Ecuador, dijo, hay que bloquearlo a todos los paraguayos y que no se le envíe más ninguna comida. ¿Y cómo termina la historia? Hoy él, Correa, le compra la mejor ganadería de Paraguay, la mejor genética, lo lleva a Ecuador. Cierto. Y también es la única vez que las vacas vuelan, porque vinieron, van en avión. Pero Chila, 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 vos dijiste, Cristina no existe, y en las últimas elecciones le peleó si no le ganó, luego al Macri, ¿a quién? ¿Al candidato de Marcos? Pero no, estás equivocado. No, estás equivocado. Ella dice que va al 2023. No, estás equivocado. No tendrías que sentarte, si sos presidente te sentaron a mesa el Mercosur con Cristina. Perdóname una cosa, jugaste a hockey y te respeté, ¿ok? A ver, Cristina quiere ser senadora y compite, ¿con quién? No con Macri, no con la Vidal, con Bullrich. Pero es el... Pero no existe, va a terminar como Menem, ahí a un costado. La Argentina es un país de personas inteligentes. Ellos vieron la devastación que generó los 12 años del kirchnerismo. Pero si en el 2000... vos sos presidente en el 2023. Sí. Y tenés que sentarte con el candidato del kirchnerismo que ganó las elecciones por NL. Pero sí, pero le voy a decir yo, todo lo que tiene, los beneficios que tiene de Paraguay. Es mi derecho, yo puedo decirlo. Bueno, estás con Macri entonces. Obviamente. ¿Eso significa que estás con Horacio acá o no? Macri es el mejor presidente de la historia de la Argentina. ¿Y Horacio el mejor presidente de Paraguay o no? Horacio Cárdenas ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Que en el cual yo, si uno se mete dentro de la política, hay que apuntar y fortalecer las cosas positivas. Las cosas negativas hay que desterrarlas. Lo importante que, a ver, no puede ser que, un ejemplo, tenemos los pescadores que cobran subsidios. Sí. Y mi pregunta es a los pescadores, ¿cuántos alevines tiran en el río? Claro, porque si tomas el modelo macrista, Chilabri, traes a Paraguay eso cuando sea presidente, va a eliminar todos los subsidios. Ese es un modelo macrista, dijiste bien. Yo no dije qué modelo iba a tener. ¿Qué modelo iba a tener?